Yo soy la reina de reinas Y soy del mero Jalisco Yo soy la reina de reinas Y soy del mero Jalisco Mi corona es de la blanca De esa que lleva un perico Y la carga a todas partes No le sacateó el peligro Gran línea de San Isidro Te he cruzado más de cien Mis trenzas sirven de clavo Y que algo lleven o creen El perro nunca me ladra Soy cariñosa con él Al perro le aviento un hueso Al migra un coqueteo Me dice pa' dónde vas Le digo voy de paseo Y se me siento feliz Cada vez que yo te veo Yo soy la reina de reinas Y con orgullo lo digo Aunque me diste en trencitas Algunos de mis amigos Ven algo raro en mi pelo Quieren saber el motivo Yo no ando de valentona Cosa que sirve de estorbo Mi arma es más peligrosa Pero no contiene plomo Cuento con otro atractivo Que hago que muerda en el polvo Ya con esta me retiro Yo soy la reina de reinas Pero ninguno se aguité Ni suspiré con tristeza Mejor aviente si un pase De lo que traigo en mis trenzas Ni suspiré con tu